Música Cerca del mar yo me enamoré Y como la luna, la brisa y la espuma también deben ser La noche azul, noche tropical Comprendió mis penas y entre sus arenas no pude soñar El mar nos abrió Pensando en nuestro amor Y al despertar de aquella ilusión Un beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor El mar El mar El mar El mar El mar Nos arruinó Pensando en nuestro amor Y al despertar de aquella ilusión Un beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor 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 Gracias.